Muy buenas noches mi querida familia, hermoso jueves nos regala el Señor. Qué lindo es que podamos vernos mediante las fotos, qué lindo es que podamos escuchar mediante los audios y orar los unos por los otros. En esta noche les quiero compartir una historia de uno de mis profetas preferidos. Vamos a estar hablando en el capítulo 8 y anteriormente en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Vamos a estar viendo el profeta Eliseo. Me encanta este profeta porque a diferencia de otros profetas como Elías, como Jeremías, que tenían grandes discursos, el profeta Eliseo fue un profeta más personal. Muchos de sus milagros que hacía por parte de Dios eran en el diario vivir de la gente con el que él vivía. Así que hoy vamos a estar contemplando y mirando uno de los milagros, una de las historias que aparecen de él. También me encanta que Dios no registró ningún error, no registró ningún pecado de la vida de Eliseo. Así que, bueno, abramos nuestra Biblia en Segunda de Reyes. Vamos a ir al capítulo 4 a partir del versículo 8. Dice, Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosles allí una cama, una mesa, con una silla y una lámpara. De este modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi, Llama a la señora. El criado así lo hizo. Y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, Dile a la señora, Te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? Giesi, ¿quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, Yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giesi, ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, Ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, El año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, No engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada, Y al año siguiente, por esa misma fecha, Dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Acá vemos que esta era una familia de una buena posición, Que no tenía necesidades económicas, Y la mujer de la familia practicó la hospitalidad con Eliseo y con su criado Giesi, No solamente dándole de comer cada vez que pasaban por ahí, Sino que le prepararon una habitación con comodidades Para que se pudieran quedar como ellos quisieran. La verdad, este es un ejemplo de amor y hospitalidad. Vamos a seguir con la lectura desde el versículo 18. Dice, El niño creció, Y un día salió a ver a su padre que estaba con los cegadores. De pronto exclamó, Ay, mi cabeza, me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado, Llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, La cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿Acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? El Iseo le ordenó a Giesi, Arréglate la ropa, Toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, Ni lo saludes. Si alguien te saluda, No le respondas. Y cuando llegues, Coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, Le juro a usted que no lo dejaré solo. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que el Iseo se levantó y se fue con ella. Giesi, que se había adelantado, Llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, Pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió para encontrarse con el Iseo y le dijo, El niño no despierta. Cuando el Iseo llegó a la casa, Encontró al niño muerto, Tendido sobre su cama. Entró al cuarto, Cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se entendió sobre el niño boca a boca, Ojos a ojos y manos a manos, Hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. El Iseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto. Y luego volvió a atenderse sobre el niño. Esto lo hizo siete veces, Al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces el Iseo le dijo a Giesi, Llama a la señora. Giesi así lo hizo. Y cuando la mujer llegó, El Iseo le dijo, Puedes llevarte a tu hijo. Mi querida familia, Cómo me gusta esta historia. Cómo Dios provee de una posición a la familia. De cómo sirven al Señor, Hospedando a este profeta Eliseo y a su criado Giesi. Me encanta cómo Dios hace imposible lo posible. Un milagro. Un hijo para esta familia que ya era grande de edad. Qué hermoso es cuando Dios nos bendice. Y llegamos a decir como esta mujer en el versículo 13, Yo habito en medio de mi pueblo y estoy contenta con lo que tengo. No necesito nada del Rey. Qué hermoso es cuando somos bendecidos y damos frutos Y vemos al Señor obrar en nuestras vidas, Haciendo que lo imposible sea posible. Pero llegamos al capítulo 8, En donde en este punto en la vida de esta familia, En que pasó a decir no necesito nada, A decir no tengo nada. Dios le da una instrucción muy directa a esta mujer. Tenía que tomar a su familia, Dejar todo e irse a tierra de los filisteos por 7 años, Porque iba a haber hambre. Y me encanta el versículo 2, Porque dice, Entonces la mujer se levantó, E hizo como el varón de Dios le había dicho. Nuestra actitud hacia la prueba, Tiene que ser la obediencia. Creerle a Dios, Que juntamente con la prueba, Nos dará la salida. Te hago una pregunta, ¿En qué momento de tu vida estás hoy? ¿Vos y tu familia están pasando por una prueba? ¿Estaban las cosas bien? ¿Y de repente pasó algo que puso a toda tu familia de cabeza? Mis queridos hermanos, Mi querida familia, Si están en prueba, Aférrense a la palabra de Dios. Sigan caminando por el valle de sombras que están pasando, Pero confiados en que Dios está con vos, Sigan caminando en fe y en obediencia. Sigamos nuestra lectura, Desde el versículo 3 al 6, Que dice, Y cuando habían pasado los siete años, La mujer volvió de la tierra de los filisteos, Después salió para implorar al rey, Por su casa y por sus tierras, Y había el rey hablado con Giesi, Criado del varón de Dios, Diciéndole, Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey Cómo había hecho vivir a un muerto, He aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, Rey, señor mío, Esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, Ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, Hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de sus tierras Desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué contraste, ¿no? ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos leído En el versículo 13 del capítulo 4, En donde la mujer le decía a Eliseo, Que no necesito nada, Que tengo todo, Y no necesito nada del rey? Bueno, Ahora vemos a la misma mujer Pidiendo una audiencia para hablar con el rey Por sus necesidades. Pero también, Ahora vemos El hermoso actuar de Dios. Lo que otros o nosotros mismos podemos llamar coincidencia Realmente es el actuar de Dios y su mano poderosa. Justo cuando la mujer va a hablar con el rey, Giesi le estaba contando al rey El testimonio de esta señora y de su familia Y de las grandes cosas y maravillas Que había hecho Dios con ella. Esta mujer no tuvo necesidad de pedirle nada al rey Porque el rey mismo ordenó que se le devolviesen las tierras Y encima el fruto equivalente a los siete años que ella se había ido. Para nuestro Dios no hay coincidencia. Te invito a que te detengas un momento A que mires tu pasado Y que identifiques esos momentos Que pensaste que todo fue coincidencia. Quiero que veas Cómo Dios estuvo obrando en tu vida Y en tu familia. Mi querida familia, vuelvo a preguntarte ¿En qué etapa estás? ¿Estás siendo bendecido con abundancia? ¿Estás siendo bendecido con prosperidad materiales? Amén. Gloria al Señor por eso. Sigamos adelante agradeciendo Y ayudando a los hermanos. Mi querida familia, vuelvo a preguntarte ¿En qué etapa estás? ¿Estás atravesando una prueba durísima? Dios tiene un plan. Él es el que permitió todo lo que se está pasando Pero lo permite por un propósito Y esta es tu oportunidad de descubrirlo Dios quiere mostrarte Y Dios quiere enseñarte algo Por favor, no decaigas No te desanimes Si te caes, levantate y seguí Y cuando no te puedas levantar Estamos confiados de que Dios Va a ser el que nos levante Mi querida familia, que Dios los bendiga